Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad solo en Él. Encontré la felicidad, solo en Él encontré la felicidad.